Domingo García Enríquez Virtuoso del acordeón Fue un innovador en la música dominicana Al incorporar nuevos instrumentos al conjunto típico Hijo de campesinos, nació en Matabonita de Nagua Creció entre las carencias y limitaciones propias de los hogares pobres Sus padres fueron Altagracia García y el acordeonista Juan Enríquez alias Bolo Quien lo introdujo en el conocimiento del instrumento Posteriormente perfeccionó su técnica con el acordeón con las enseñanzas de Ramón Mesquita Tático comenzó a darse a conocer sobre todo en las festividades religiosas y procesiones de su comarca Fiestas en las que la música folclórica constituía un vivo referente En 1966 el trío Reynoso y a raíz de la muerte de su acordeonista Pedro Reynoso Incorporó a Tático quien tocó por primera vez en el grupo en el Teatro Agua y Luz Del Centro de los Héroes en Santo Domingo Posteriormente abandonó el trío y creó su grupo Tático y sus muchachos El 4 de marzo de 1972 se casó con Doña Elba Chaljú Mejía Tático murió en un accidente automovilístico en su carro Un Ford Granada en la avenida Estrella Zaralá en Santiago el 23 de mayo de 1976 Tático grabó una gran cantidad de merengues típicos Tanto de su autoría como de compositores como Nico Lora También grabó merengues tradicionales antiguos como El Telefonema Este joven músico recogió el merengue folclórico y desde su misma rítmica lo hizo evolucionar Hacia una nueva versión Tático transformó la formación del conjunto típico de su época Estos conjuntos superaban ya en instrumentación a los conjuntos tradicionales formados por guira, tambura, acordeón y marimba No obstante, aunque la banda de Tático contaba con el acordeón La guira y la tambora adicionó el empleo de congas Dos saxofones que armonizaban con el acordeón Y un bajo electrónico sustituyendo a la marimba Tático Enríquez influenció a toda una generación de intérpretes de la música típica Como Fefita la Grande El Cieguito de Nagua Rafaelito Román Chiche Bello Francisco Ulloa Y Agapito Pascual Entre otros El cantante Fernando Villalona Interpretó una canción como homenaje a su memoria Cuando sienta la brisa en la montaña Cuando oiga la guira en la acordeón Pensaré yo, pensaré en Tático Enríquez Pensaré en Tático Enríquez Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tático Enríquez Pensaré en Tático Enríquez Y el 25 de mayo del 2001 Fue desvelado un busto del fenecido merenguero En el parque que lleva su nombre Situado frente al Ayuntamiento Municipal de Nagua Por muchas razones más Y porque su música, sus vivencias y anécdotas Quedaron sembradas en el corazón de su pueblo y de su gente Cuando se habla de Nagua Capital del Coco Municipio del Mar Y Tierra del Merengue Hay que hablar Del inolvidable Tático Enríquez Pensaré yo, pensaré en Tático Enríquez Pensaré en Tático Enríquez Que será siempre canción Pensaré yo, pensaré en Tático Enríquez Pensaré en Tático Enríquez Que será siempre canción Si el olor a la tierra mojada Y la brisa del campo me es feliz A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tático le dedicaré un merengue Le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tático le dedicaré un merengue A Tático le dedicaré un merengue En nombre de mi país A Tático le dedicaré un merengue A Tático le dedicaré un merengue A Tático le dedicaré un merengue